¿Qué es eso que me dices cuando te digo, Hanin, estamos en tiempo, y luego dices, en tiempo es tarde, o no sé qué es lo que me dices, me dices algo, algo me dices, ¿qué es lo que me dices? ¿Estás traduciendo? Sí. Dije que, early es en tiempo, y en tiempo es tarde. Early es en tiempo, que quiere decir que temprano estás a tiempo, y a tiempo ya estás tarde, ¿correcto, Hanin? ¿Lo dije bien? Así es que ya saben, chicas, ¿eh? Hanin vive por ese refrán, ¿verdad? ¿Tienes que ir por ese refrán? Así es, por eso ella siempre está súper temprano, que literal, yo estaba esperándola por una hora. Me dijo, mamá, tienes que salir a las diez y media a la camioneta, y manejar, y me dice cómo todo, y le digo, ok, ok, ok. Y literal, la esperé por una hora, o tengo una hora aquí afuera esperándola, o 45 minutos. Y dice, ¿cuánto tiempo tienes? Le digo, ya tenía una hora. Y dice, pues te dije que te vinieras. Le dije, no. Es la culpable. Estaba asando como un pollo rostrisado, como carnitas. Como carnitas bajo el coco. You're bad, Hanin. You're so bad, girl. Dice que estuvo súper difícil, ¿verdad, baby? Súper difícil los exámenes. Súper difícil. I'm so nervous. Encomiéndate, ¿no? No, tell me. Venimos ahorita a la Walmart. Vengo con Hanin, la recogí. De la escuela, miren esta luz, miren esta belleza. Uh, Hanin, Hanin. Y, ah, vengo con Jenna, muchachas, porque ella también vino a comprar algo demandado a la Walmart. Y, venemos, venemos, venimos con Elena. La niña, yo sé, mi amor, pues volteala. Volteala. Agarra un carrito. ¿Cómo me vamos? Mamaleche, mamá. Mamá, mamá, mamá. Venganse, vámonos, muchachos. Ay, mira, llenó las plantitas, hija. ¿Todas las alergias? ¿El biberón? ¿Dónde lo dejaron? No, no. Va a llorar, eh. Ay, Dios mío. ¿Lo dejaron adentro? Hanin, ¿le dejaste? ¿Dónde está el biberón? Miren, miren. ¿Quién está ahí? La bebé chiquita. La bebé bonita. Ay, hola, bebé. Hola. Está dando el aire, por eso se siente rara, Jenna. Yeah, ¿verdad? She's like, nunca me sacan. Siempre estoy toda tapada, porque en Michigan está bien frío. ¿Y cómo se te queda viendo? Quiere verte y no puede, Jenna. Esa es la pos. Yeah. She's her sunglasses. Mira, Jenna, las plantitas. Yeah, I think you should get tuna. I should be fingers. Should be fingers. Mira, ven. I think you need one. Just one. Not two, just one. ¿Cuál se te hace más bonita, Hanin? De estas para que Jenna ponga ahí donde está su puerta. I think this one. This one? Este no tiene contraste. Like, es literally verde con verde con rosa. Como que doesn't pop. ¿Esta? Yeah. Esta está bonita, Jenna. I don't know. It gives you señora vibes. It gives you señora vibes. Dice que se le da señora vibes. So, you would rather match, um, I don't know what's wrong with señora vibes. Well, you're a señora, girl. Well, yeah, I'm basically a señora. So, you should pick one of those. I have a body of a señora. I have a body of a señora. I don't like this. Those are bigger. Pero, esas están a $20. $19 is beautiful. Those are beautiful, pero están a $20. What's up to you, girly? How much is the other one? Ah, ¿verdad? But how much is the other one? La otra está, like, $12. Tente para que te lea la presión. Vamos a ver. Porque quiero, porque tú también es igual que Jenna. Siempre la tienes un poquito alta. ¿Será? Ok. Dícale. Guest. Good job. Ponle a blood pressure. Ponle a agree. Mari te dijo que uses su asado. Oh, sí, vas a visitar. Continue. ¿Está trabajando? Creo que no voy a abrir. Ok, ponle otra. Ya, déjame ver. Déjame ver. Quiero que te chequeen la presión. ¿Qué? Chequete la presión. No, porque lo que dijiste que tensó. Ok. Ponle tu perte. Te está chequeando ahorita, eh. Oh, I'm nervous. No, pues no te pongan nerviosa. Nada más es para ver tu presiones. Es que siempre me tienen preocupada, Jenna, porque seguido, este, tiene la presión. Ya está ahí. What is it saying? ¿Sí se está apretando o no? No. 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 No, 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 no Eso que ya está grande, ¿verdad? Pero no, no se lo sabe quitar. Y ese es mi miedo. Estaba viendo si había sábanas. Para su cunita que ya no le tiene. Pero no veo, muchachos. Nada más hay una de... O acá arriba hay unas, me parece. No, no son. No son. Ok, chicas. Pues ya estamos aquí en casa. Ya llegué. Ya nada más estoy acomodando el mandado que traje. Es como, como les digo. Ah, bueno, no sé si les dije. No, yo creo que no les dije. Mi prima va a venir de Chicago. Entonces, este... Ay, no, cómo son. Estoy acomodando el mandado, limpiéndolo y acomodándolo a la misma vez. Y pues de paso les digo que llevé a Jenna. A la escuela. Al mandado conmigo, muchachos. Entonces así andamos. Aquí ahorita. En la acomodadera. Ay, siento como que el calentón se prendió. Qué raro. De verdad. No me hace raro, pero se prendió. Ok. Ay, chicas. Está súper, súper mega caliente. Y yo sé que me estoy bañando. Bañando, por favor, Karen. Yo sé que me estoy arreglando súper, súper mega tarde. Pero es que, muchachas, me ocupé. No les digo que... Me fui con Jenna. Y me ocupé. Me ocupé 100%. Y es por eso que... Que no... Pues sí, hombre. Ahora sí que no... No tuve chancita. La tengo que mojar, espérenme. Vamos a ponernos ahorita ya la base de maquillaje. Es súper tarde ahorita que ya me estoy maquillando. Pero tarde, chicas. Ni modo. Más vale tarde que nunca, ¿verdad? Eso es lo que pienso. Es por eso que... Digo, bueno. Aunque sea tarde, pero lo voy a hacer. Porque si no me quedo... Cucaracha tal vez. Nah. Me quedo sin maquillar y no. Eso no está bien. Nah. Sí está bien, pero... No pasa nada si no me maquillo, pero... Digo, bueno. Sí puedo, ¿verdad? Si ahorita no tengo nada que hacer. Ya hice mis labores. Hice mis mandados. A darnos una maquilladita. Alguien me preguntó que dónde compré esta esponja. Y mi tío me dijo, Karen, mira, alguien te preguntó dónde compré esta esponja. Y se me olvidó responderles. Pero la compré... Ay, muchachos, es que no me acuerdo si la compré en la tienda... Walmart. No, perdón. Target. O si la compré en la tienda... En la tienda Walgreens. Pero es de la marca Elf. Y es súper, súper... Déjenme quitar aquí si no lo mancho. Súper, súper buena. Bueno, a mí me gusta bastante. Especialmente porque... Siento como que rápido me aplica el maquillaje. Y acabo pronto. ¿No? O sea, me quita como... Bueno, siento como que abarca más. Y está bien suavecita. No está dura. Que eso es algo que siempre me fijo. Que no esté dura. Y como que se mete muy bien aquí en estas áreas. Que son más difíciles con la... Con la otra esponjita de maquillaje. Entonces... Sí, la verdad que sí me gusta bastante. Así es que se les recomiendo, sí. Si la encuentran... Porque ya no la he visto. O más bien no la he buscado. Pero ya no... No ha salido a relucir así cuando voy. Así que paso de repente al área de maquillaje. Que a buscar las pestañas o así. No, chicas. Casi es lo que más voy a buscar. Las pestañas. Y ahí en más... No. O que un barniz para las niñas o así. Los colores fríos de tonalidades de sombras no me gustan para nada. Siento que no... No me complementan muy bien. Hoy tenía un verdecito ahí. Este como un verde militar. Y digo, bueno, vamos a ponerlo. Bueno, aunque miren, miren de a tiro. Así como que... Como flajea con toda mi ojera. O sea, parece una ojera. La sombra que me apliqué parece ojera en vez de que parezca... Sí, pues a vez de que parezca como una sombra parece una ojera. Bueno, qué... Qué feita se ve la verdad. Vamos a tratar de componerla lo más que pueda. Déjenme nada más que se seque un poquito. Aquí está súper caliente. Uy, está delicioso. Nada más que para el maquillaje sí. Un poquito que se te va derritiendo. Pero está delicioso hoy el día. Estuvimos... A ver, déjenme les digo. Ahorita estamos... Estuvimos a 70. Hace como dos horas. O tres horas estábamos a 70 grados. Que eso es para mí... Uf. Uf, uf. Riquísimo, delicioso. Ya, ya, ya sí ha faltado muchachos y muchachos. Sí ven ya. Se va camuflajeando ese lado. Y vamos a hacer ahora este lado. Es como magia, ¿no? Como te vas tapando la ojera. Es algo así como que... Magia. Para mí siempre es algo como que... Ya soy otra persona cuando me... Me tapo toda la ojera, muchachos. Aunque no lo crean, me siento. Porque las ojeras, aunque... No quieras ir. Hace que uno se note súper... Se vea súper cansado. El tiempo me decían, cuando estaba en el trabajo y con... Que me veían con mis ojeras, me decían... Cuando a veces que no me maquillaba. Que no me iba maquillada al trabajo. Me decían... No dormiste bien. Estás cansada. Yo como que... No. Si supieran que esta es mi... Mi cara habitual. Simplemente... Que no me maquillé y me veo... Pues con las ojeras. O sea, a todo lo que dan. Pero en realidad, pues no. O sea, era porque... Simplemente no me maquillaba. Pero las personas creían como que... Está cansada la muchacha. No, no. No descanso. Mi hermosa Diane. Me dejó un mensaje ayer. Bueno, hoy lo leí. Pero... Sí, hoy. Pero ustedes lo van a ver mañana. Me dijo... O sea, me mandó... Me dejó un comentario diciendo... Karen, ¿por qué nunca te ponen nada debajo del ojo? Dice... A veces quisiera meterme a la pantalla y dibujarte. Pero me les cuento. Cuando yo me pongo... Delineador debajo del ojo. Así como en la línea... De las pestañas... De abajo. Fíjense que... Como tengo muy pujitas... Estoy muy rala. No lucen bonitas. Para nada. Se ven como... Tres, cuatro patas de cucaracha. Entonces por eso no lo hago. Porque de a tiro no se ve bien. Lo que hago a veces es para disimular eso. Me pongo sombra. Pero... Hay veces que casi la sombra... Me gusta dejarla como un poquito... Para cuando me maquillo... En ocasiones especiales... O el fin de semana... O cosas así. Es por eso. Porque siento que si me delineara... Como aquí abajito... De aquí las pestañas... Todo el tiempo... Como que me vería igual. Como que ustedes no notarían la diferencia. Y lo puedo hacer, ¿verdad? Nada más que... Les digo es por... Esa es la razón por la que no la amo. Me dijo Karen... Quisiera meterme... Y hacerlo por ti. Y yo así como que... No. Es que eso lo dejo para ocasiones especiales. Soy rara, chicas. Soy rara. Soy rara, pero es verdad. Siento que cuando me pongo... Me delineo los ojos... Aunque sea con sombra abajo. Aquí, en el agua de las pestañas. Siento como que ya... Me siento como que ya voy más a un... A un lugar así... Más maquillada y toda la cosa. Aunque nada. Más maquillada y toda la cosa. 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 ¡Gracias! Ahora sí, chicas, ya terminé. Nada más que me estoy dando unos airesitos, les iba a decir. Pero pues sí, me estoy pasando el ventiladorcito porque lo necesito. Estoy sudando. No sudando por el bigote. El bigote es el que no falla. Y no me he alaciado el cabello No se dice alaciar, ¿verdad, chicas? O se dice planchar, tampoco se dice planchar ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Se dice me voy a... No, corríjanme, por favor Pero no sé si se dice planchar o alaciar Pero no creo que se alaciar Hay otra palabra, no me acuerdo Pero sí, ya, ya estoy, miren Tarde y todo Súper mega tarde, diría yo Ya son las... van a dar las seis Pero más vale tarde que nunca Porque no me gusta, pues Que hoy no me bañé No tuve tiempo en la mañana Que anduve de a las carreras Y aparte me sentía como Como si estuviera, ¿saben? Como cuando estás cruda De que no puedes ni abrir los ojos Y no estaba cruda, chicas Estaba desvelada, estaba sueñita y todo eso Entonces ya, me siento mucho mejor Así es que, miren ya Hasta te... te cambia el semblante, ¿no? Ok, déjenme ya... Eh... me cambio Y ahorita las veo Ok, chicas Ya me... ya me maquillé Ya estoy cambiadita Ya lista ¿Para qué? Si no hubiera en ningún lado Para estar en la casa, chicas El hombre de mis clientelas Te llegó mi marido, ¿verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Gracias! 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 ¡Ahorra! ¡Ahorra! ¡Ahorra el gol! ¡Gracias! ¡Gracias! Derecho y hacia atrás ¡Suscríbete! 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 Ya acabé de lavar el asador Vamos que les muestro Aquí ahorita hay un tiradero Les voy a mostrar para que vean Pero pues es parte de todo eso De lo que estás armando y desarmando Y quiero tallar el piso Les muestro Porque si está Muy sucio ya de las bolsas que teníamos Pero no le quiero tallar hasta que ya todo esté Que ya digamos ya acabé Para ya darle una buena talladita con jabón Y listo Por ahorita lo vamos a dejar así Y ya ahorita que Aarón termine Allá de poner todos esos Entonces ya nos vamos a dirigir a Bueno yo me voy a Dirigir a comenzar a tallarle Bien ahí y así Como la ven chicas Todo es un proceso siempre les digo Entonces Este es Este es el antes Verdad chicas Este Vean que nos falta Mari Nos falta Vean chicas La primera asada La medianoche No la segunda asada del año Ambrosita ¿Quién? Allá sabes que andamos buscando Allá en Florio Ya vieron tu video No No me voy Karen Pero yo sigo pensando lo mismo Si tu marido nos hubiera dicho No entre Pero le daba risa Manuel yo ya no quería salir Manuel Yo Mano yo ya no quería salir Ay te juro por dios Le voy a decir a la maría Yo sé Pero digo Yo llegue a decirle Aarón No me dejes salir Ya van a venir por mi La segunda vez Porque ya Hermosas Hermosas Ya terminó Aarón el gasdivo Hoy se me va a apagar la 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 Cámara Pero voy a hacer Nada más se nos alcanzó a hacer una hamburguesa Porque Nos quedamos sin gas Miren Nos quedamos sin gas Fue a traer ahorita a Aarón uno Sí Porque le dije que no había Pero me hizo caso Ya chicas Tuvimos que poner una lucecita Porque no se veía absolutamente nada acá No puedo verme Pero Les muestro Acá tenemos la La carriera se había enseñado A ver Nos quedamos sin Sin ¿Cómo se llama? Sin el ese tanque de gas Así es que Aarón fue a traer ahorita uno Y ya Esto se quedó en pausa por lo pronto Y aquí tenemos para lo que vamos a preparar de las hamburguesas Nada más que le voy a dar una limpiadita Porque tenemos aquí Un desastre Déjenme limpiar Porque esto es lo que ha mostrado Más hamburguesitas Deliciosas Chicas Y chicos Ok ¿Qué más? Esto es basura Y Esto Esto lo voy a meter Porque Este ya no lo vamos a ocupar Y mañana les voy a enseñar el gas vivo ya cuando esté puesto Porque ahorita ni se va a Ni va a lucir ni nada muchachas Ya mañana les enseño Ya cuando ya Este Ya sea de día Para que vean que tal Ay si mi celular Se me mojó Se me mojó Creo chicas Ahora si chicas Le vamos a apagar aquí ya Apágale Aaron O A ver Oire Hasta lo habías dejado prendido Ya si A ver de donde más Ya le hice aquí No sé que más Explain to me Diles bye chicas Nos vemos hasta el próximo vlog Las de esta mi amor Las lamparillas Vamos a apagarlas Que pero frío Está pero frío Ay no 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 y no Tú eres no Tú es que sabe que Cómo Cómo eres tú Ahorita mi casa está Va a estar bien calientita Ay 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 Mira Fanny Dejate No 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 No